¿Tú sabías que a ella le gustaba Cristóbal? Lo sabía. Y aún así permitiste que... Dos hombres habitan en tu corazón. Pero solamente uno se puede quedar. El primero es un caballero pudiente y refinado. ¿Estás de acuerdo? Fue lo mejor para mi sobrina. ¿Tú sabías que a ella le gustaba Cristóbal? Lo sabía. Y aún así permitiste que continuara en mi casa. Me va a hacer problemas por eso. No, no, no. Salió la carta del loco. ¿Y eso qué significa? El loco. ¡Dime! ¡Ya, ya! Como ya no está clarita, tú lo que quieres es reemplazarla con otra niña, ¿sí o no? Y sabes que yo tengo buenos genes, ¿sí o tengo buenos genes, no? Ay, no. A mí me va a dar algo. Algo me va a dar... ¡Gracias!